Ay no, soy pobre otra vez Una monedita por favor Una monedita Tengo hambre Esperen Porque nadie Nadie me quiere dar ni un peso A ver usted Una monedita por favor Trabaja No Es por eso No va a casas Aquí en Brookhaven No me dieron otra opción Y trabajar no es una Bueno Ya, ya, ya Vamos a robar las casas Pero No, así, así no, así no está Creo que necesitamos para robar Las casas de aquí en Brookhaven Un rifle, sí Un rifle El rifle no puede faltar Una bomba Y el saco de dormir Vámonos en bici Ahorita veo Y está La mansión No, tototota Está la panadería Vamos a robar un montón Ella es la dueña Miami Se nos olvidaba Y la escalera Sí, sí, sí No La quitó Ah, qué bueno Vámonos El caquillo también la quitaron Vamos a la mansión Esa no tenía la caja fuerte Creo que la caja fuerte Esta mansión la tiene aquí abajito Entonces va a ser más fácil Creo que la caja fuerte Está aquí adentro Así, así, así No Me atoré Ahí está, ahí está la caja Ahí se ve, ahí se ve Ahí está Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo, lo tengo Pero cómo me salgo de aquí Atoré No se dio cuenta Que le robé ¿Qué está haciendo? Está bailando Ah, es que En la casa Se escucha una musiquita Así como Como española Así española Tía Ah, me vio Me vio Dice Buscamos dos niños Vamos a entrar Vamos a entrar Buscando dos niños Pero yo estoy buscando dinero Vamos, vamos Esta casa es mucho más fácil de robar Está ahí Parkour, 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 parkour Así ya no va a ver Así ya no va a ver que estoy yo ahí Hola Debajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Estaba a pensar que ya me fui Entonces si piensa que ya me fui Ya le voy a poder robar Y si ya le voy a poder robar Pues me quedo con el dinero Y si ya me quedo con el dinero Cumplo con robarle la casa Alguien me dijo No tengo Se fue, se fue, se fue No le voy a poder robar tan fácilmente Me sigue buscando Porque se oyen como que los pasitos así Ta, 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 ta Ah, le toca Le toca Vete, vete, vete Vete, por favor Vete Sí, sí, sí Dios Ay, la mató Santo Dios Entonces, ¿qué hago? Ah, ya sé, ya sé, ya sé Para poder robarle lo que voy a hacer ¿Cuál casa es? Es esta ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Entonces no puedo subir No Pero no me puedo, no puedo subir ABC for a girlfriend Sal, 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 sal Por favor Ahí está Casa A la casita de Riri Riri Vamos a la casita de Riri ¿Hay alguien? No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Esta casa es bien fácil de robar Miren Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, tranquila Vamos a la casa de la vecina Taylor Swift Vive aquí, dice Ah, está abierto Listo, 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 listo Ámbrenos, ámbrenos, ámbrenos A la casa de arriba A la casa de arriba A la casa de arriba La tengo, tengo dinero Tengo dinero, tengo dinero ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, le robamos Sí Y me falta esta casa La de 103 Evo Algunos centímetros más tarde Y ya nomás me he visto De techo a techo Y ya aquí Está abierto No, está cerca Porque hay que activar La plantita Y entrar rápido Porque se cierra la puerta Y mira, ya ves, ya ves No, no se dieron cuenta Qué bueno Vamos a salirnos Espera, espera Vamos a salirnos Y ya Creo que ya robé Todas las cosas De este servidor Me voy a aventar al techo Ahí está, ahí está No, no, no No estamos Y agarramos el dinero No, dinero Michelle, la vio Ya tiene tiempo Que yo no como bonais Había uno que era de dos sabores Había uno que era de dos sabores Que era que traía como de mora azul Y traía como de frambuesa Creo que estaba bueno Y había uno también de mango con chamo Y así con chilito Y aquí donde está la caja fue Arriba, arriba, arriba En la segunda En el segundo Unos momentos después Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Con eso Te la sabes Mi pistola ¿Vieron? Miren como me quedaron los brazos Suéter No había visto nadie que se llamara suéter Como que le están enseñando las casas Sí, 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 sí Pero Nosotros le vamos a ir a robar ¡Dimlo, pues! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! Me paro Y voy a dejar la bomba ¿Cómo hay casas de estas? ¿Cómo hay que hay un montón de estas? A ver ¡Dinero! ¡Listo! ¡Listo! ¡Oh, está bien! ¡Está! ¡Abraba! Creo que no hay nadie ¡Ya! ¡Quiere la dueña! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, señor! Espérame tantito Déjenme robarle y ya me voy Déjenme robarle y ya me voy ¡Ay, ay, ay! ¡Dejo a mí! Poquitas casas hay Me imagino que ya casi nadie pone casas Por gente como yo que anda robando Paso 1 Saquen su bomba Paso 2 Coloquen su bomba Paso 3 Exploquen su bomba Paso 4 Agarren el dinero Paso 5 Escapar con esto ¡Ay! Estoy segura No me acuerdo Creo que sí Creo que sí tiene acá arriba, ¿no? Sí ¡Ay! ¡Se volteó! Vamos a ver Muy sigilosamente Vamos, 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 vamos Caja fuerte, caja fuerte, caja fuerte Caja fuerte ¡Eso! ¡Estamos aquí a estorar! Ya, ya, ya Me va a bañar ¡Lo sabía! ¿Qué? Baby, ¿la tienes cerrada? ¡Una jaula! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya robaron! ¡No! Me esperaba que recargue Le puso una jaula, ¿verdad? Sí ¿Le puso una jaula? ¡Aquí están las pruebas! ¡Qué raro! Pero su bebé no es su hijo ¿Cómo lo va a cerrar en unas jaulas? ¿Será salvaje? No, no creo que sea salvaje o sí Está medio raro de que Adoptó a su bebé A su bebé este lobo Y lo encerró ahí en unas jaulas Solamente que sea Perro rabioso Y está poniendo maderas en la ventana No había visto aquí en Blue Cave Que alguien agarrara a su hijo Y le pusiera tablas y Despejado Cambio, cambio Cambio Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Quién es ese? ¿Qué pasa? Dios Cuando entré No lo vi Este servidor les digo que está bien raro Y un raro señor espantapájaros Suspectivos Creo que ya estuvo bueno de robar casas Vámonos 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 Gracias.